La secretaria privada del Contralor General de la República renunció a su puesto tras el escándalo de su sueldo y también de sus horas extras. Este hecho provocó la renuncia de otros dos funcionarios miembros del gabinete de la institución. En tanto, la planilla confirma plenamente que la secretaria en cuestión estaba marcando su salida con frecuencia cerca de la medianoche. Liz Paola Duarte presentó renuncia a su cargo de secretaria del Contralor General de la República. Lo hizo a través de un escueto escrito en el que no ahonda detalles de la decisión. El documento con su firma fue recibido en mesa de entrada a las nueve y media de este miércoles. Sin embargo, el director jurídico de la Contraloría aseguró que su desvinculación como funcionaria no deslinda su responsabilidad en algún acto irregular que haya cometido. Tu responsabilidad te sigue a tu casa. No, es que termina el día que... O si no, en todos los casos que ustedes cubren, sería sencillo. Renunciar y te vas. No, pero en todo lo que... Y te pregunto, ¿a vos te parece que al renunciar vos te vas a tu casa y terminan? O sea, una imputa... La investigación penal termina porque yo estoy en mi casa. No, no termina. La investigación interna del proceso tampoco termina porque se está investigando un proceso, se está investigando el patrimonio institucional, se están investigando las operaciones y las gestiones que dengaron cada obligación y cada pago. Y a las personas que sigan, también que participaron de ese proceso. El análisis es profundo e interno para poder determinar si se dieron incumplimientos. Sin explicación alguna, igualmente se confirmó la renuncia de dos funcionarios más. Horacio Coelho y Eduardo Gadea, miembros del gabinete y muy cercanos al contralor y a la exsecretaria, renunciaron sin dar mayores explicaciones. Los mismos podrían ser incluidos en las próximas horas en el sumario abierto para investigar las irregularidades denunciadas. En el caso que involucra a Liz Paola Duarte, la planilla de la institución revela que la exfuncionaria marcaba habitualmente su entrada poco después de las 5 de la mañana y en la mayoría de los casos, su salida minutos después de las 22 horas, lo que da aproximadamente 17 horas de trabajo diario. La planilla también registra que Liz Paola Duarte hizo su agosto en diciembre del 2014. Varios días de ese mes se retiró después de las 23 horas y lo más llamativo quizás, el día 26 de diciembre del 2014. Un día después de Navidad, ingresó a las 5 de la mañana y se retiró casi a la medianoche, 25 minutos después de las 23 horas.